Cláudica de la Vida Bueno, esa noche me había quedado dormido yo en la casa de Cláudica Araos y... era cerca de la medianoche, cuando se dejaba o después, no me acuerdo empezamos a escuchar gritos, veo de... de vidrios, de piedras y miro a la ventana miro a la ventana y... y veo una persona que estaba parada en frente del tortón de la casa de Don Carrasco y era Luz Cascobal estaba... no sé, no me acuerdo muy bien lo que le decía y... de repente veo que recibe un piedrazo en la cabeza se para en el medio de la calle y luego está sangrando y bueno, había los gritos muchos gritos, no... exactamente no me acuerdo lo que decía eh... y ahí veo que sale... Don Carrasco, sale con un fierro sale corriendo para afuera de su casa y... se pone de espalda porque donde yo lo miro estaba la espalda y enfrente de él estaba Matías y... veo como que forcejean así porque yo miraba al lado de atrás por la ventana, yo miraba... no salí para afuera, yo miré por la ventana y... como que forcejean así y... el hombre no tiene más el fierro, nada ahí y... viene para atrás y justo se para enfrente de donde yo estaba mirando de la ventana lo veo que se levanta la remera y estaba todo sangrando eh... y luego ahí lo veo que se... que se va para atrás se... y se sienta ahí y se queda tirado enfrente eh... afuera de la casa de... eh... no sé cómo se llama la señora que tiene... un local que tiene un kiosco ahí se queda ahí y... eh... miro así enfrente y lo veo a... José Luis con dos piedras en la mano y... lo veo que le... que le dice... justo en ese momento sale Claudia ahora vamos... sale por afuera y le escucho que dice... señora, señora, llame a mi ambulancia que hay un hombre que se está mirando vos a José Luis Rodríguez lo viste con un arma en la mano? no lo viste atacar al señor Carrasco cuando lo apuñaron? no lo viste enfrentar al señor Carrasco cuando lo apuñaron? no bueno, esa noche... eh... me quedé a dormir temprano y... en un momento... pensé que mis hijos se habían quedado... se habían quedado levantado mirando tele y pensé que tenía... la tele era muy alta porque sentía mucho ruido y... en un momento... mi hijo mayor él estaba poniendo y me dice... mamá, mamá, vení a ayudar al vecino que algo le pasó entonces yo me levanto rápido salgo afuera y... estaba mi vecino... estaba todo a su lado ya le he... cortado y... salí a ayudarlo... salí a ayudarlo... este... en ese momento estaba el señor José Luis... eh... con su hermana... y... el... que vive este escobar... si me acuerdo el nombre ahora... este... estaban agrediendo al vecino... con piedras... cuando salgo... este... a... 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 decirle que lo deje... estaban... le habían pegado... le habían pegado... estaban rompiendo... los vidrios de la casa... y el señor José Luis... me dice... señora, señora... aquí es su vecino... que se está moviendo... y... y se fue... entonces... salí... a... a buscar al vecino... que estaba atrás mío en un momento... y se fue caminando... llegó hasta... afuera de la casa de la vecina... Roxana... y la vecina lo entró a su casa... y ahí... llamamos la ambulancia... y... nada... estuvo ahí... hasta que... llegó la ambulancia... que tardó como una hora... ¿y qué pasó cuando llegó la ambulancia? y cuando llegó la ambulancia... traía a uno de los agresores... ¿cómo hacía eso? cuéntanos por favor... claro... porque... este... cuando... nosotros estamos esperando la ambulancia... ellos la desviaron a la ambulancia... la desviaron para otra calle... para... para la casa de... de Escobar... de uno de los agresores... que en este momento no me acuerdo el nombre... y... mandamos a un chico... que estaba en una moto... a buscar la ambulancia... así que la ambulancia la trajeron... para donde estábamos nosotros... y... y... el muchacho no quería salir... de la ambulancia... la madre me decía que no... que el hijo sufría de asma... y yo le dije... tiene armas mi hijo... pero para hacerlo que hizo... no tiene nada... eh... en... cuéntanos... el es de la crema... la granja... la granja... en la casa... le dije... por... vaya... si... no tiene nada... no tiene nada... yo...